Estaba avanzada la noche del sábado mientras caían las fuertes y constantes lluvias cuando Alfredo Vigil escuchó un estruendo, esperó que amaneciera y al salir de la vivienda encontró el muro que había construido de llantas derrumbado. No, que se oyó un tronido nomás que hizo el agua nomás y eso fue. Y pensamos que nada había pasado pero en la mañana lo levantamos a ver y ya estaba todo tirado. Está un pie y medio de acá de la fundación, de esta esquina por eso le hemos puesto plástico para que no siga lavándose para abajo la tierra. En todo Morazán azotó la tempestad pero en el cantón el norte de Gotera hizo estragos con sembradillos de maíz y arrasó troncos de árboles y ha dejado latente el peligro de los paredones de esta quebrada que se derrumben de seguir lloviendo. No, como ya estaba verdad, pero de allí se lo arrastró pues, cayó de que lava allá. Sí, se llenó hasta aquí arriba. No, porque yo tenía miedo que podía levantar la cocina pues, que me podía levantar día yo porque nada, pues nomás lo levantamos a ver porque vimos el estruendo ahí. Sí, sobre eso. ¿Qué fuerte, como qué era usted? Casi fue casi como a las 12, a la 1 por ahí, que es de la noche. Bueno, muchas gracias. Luego de los daños, los afectados buscan ayuda para reconstruir los efectos negativos causados por el tiempo lluvioso. Como tres semanas porque lo hice yo y otro muchacho. ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, pues esperando que tal, a ver que si los pueden echar la mano, alguien que los puede echar la mano aquí para pararlo de nuevo, pero lo queremos hacer diferente, ya no hacerlo con esa llanta. Protección Civil Municipal de Gotera llamó a los habitantes tomar las precauciones en caso de seguir el tiempo lluvioso. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.